Conoce historias reales e increíbles en No Me Digas. Así es, vamos a continuar con más. Los vecinos son parte importante, fundamental en cualquier comunidad, ya que son personas con las que forzosamente tenemos que convivir. Existen vecinos de todo tipo, desde los que no quisieras haberlos encontrado nunca en la vida, hasta los muy amables, muy responsables y que están dispuestos a todo por lo que está en sus manos para apoyarte. Como unos responsables vecinos en una zona residencial, esto en Lakewood Beach, en Florida, en Estados Unidos, quienes pues llamaron a la policía al escuchar a una mujer que gritaba pidiendo ayuda. La policía llegó a este lugar y se encontró con un hombre arreglando su coche en el garage, ahí como si nada. Y al ver llegar a los oficiales, pues se levantó y les preguntó, pues, ¿qué sucedía? Cuando los policías le dijeron lo que habían escuchado los vecinos, pues comenzó a reírse y les dijo que no había ningún problema y que traería al responsable de esos gritos mientras se metía a su casa. Los oficiales, pues sí, evidentemente se quedaron en la puerta un poco confundidos, como que con cara de guat, hasta que el dueño de la casa salió acompañado del responsable de estos gritos. Muchachos, ¿ustedes quieren saber quién era el responsable? Pues nada más y nada menos que un loro, la mascota de la casa, llanado Rambo. Así como lo están escuchando, este loro de 40 años de edad había aprendido a gritar, ¡Ayuda, ayuda, sáquenme de aquí! Cuando era un bebé y estaba encerrado en su jaula, su dueño lo enseñó a gritar eso porque pues se le hacía chistoso, se le hacía muy gracioso, sin imaginar que un día lo metería en problemas con la justicia. Los policías se retiraron del lugar y le avisaron al vecino que solicitó la ayuda que no había nada de qué preocuparse, que todo estaba bien. Y por todo esto es que esta anécdota pasara a la historia como el loro dramático. Esto fue No Me Digas.